Música Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Matías Y hoy vamos a ver como podemos hacer esos efectos y esas transiciones que acabaron de ver en la intro Vamos a hacer este efecto de papel roto que la verdad que está muy bueno Y para eso lo vamos a hacer de dos maneras diferentes Por un lado te cuento que este video está patrocinado por Envato Elements Que si no sabes lo que es ahora te cuento Así que vamos a utilizar un template directamente descargado desde esa web Y por otro lado, si no tienes ganas de suscribirte a Envato Elements Te voy a dejar abajo un link con tres transiciones que armé específicamente para este video Y la puedas utilizar libremente Envato Elements es una página web de recursos completamente creativos Donde vamos a poder bajar efectos de sonido, música sin copyright Templates para Premiere Pro, para After Effects, para Final Cut La verdad es que es una web completamente útil Y si estás interesado te dejo abajo un link para que puedas ingresar Y obtener un descuento en el primer mes Así que ahora sí pasamos directamente al tutorial Muy bien, acá estamos en Premiere Pro Vamos a comenzar a hacer estas transiciones que me parecen que están geniales Pero para eso lo primero que vamos a hacer es descargarnos directamente desde Envato Elements Un template para Premiere Pro que ya tiene estas transiciones Y van a ver lo fácil que es y cómo nos hace ahorrar tiempo Igualmente si no tenés un plan contratado en Envato Elements No importa porque lo que vamos a hacer también es O mejor dicho, les voy a mostrar cómo utilizar otras transiciones que armé Que son completamente gratis, que la van a poder descargar abajo en la descripción Que es un pack con tres transiciones Que son estas, les voy a mostrar ya mismo cuáles son Por ejemplo, esta transición que está acá Se la van a poder descargar completamente gratis Y en cambio estas son directamente desde Envato Elements Por ejemplo, esta también es de Envato Elements Y esta que están acá también Pero por ejemplo, esta otra Eso lo van a poder descargar desde abajo Que también les voy a enseñar en este video cómo poder utilizarlas Así que quédate hasta el final porque vamos a ver varias cositas Que seguramente te van a interesar Así que en otra secuencia me preparé algunos videos Para poder hacer estas transiciones Lo primero que les voy a mostrar es cómo descargar directamente desde Envato Así que voy a ir a la página web de Envato Para que puedan ver Esta sería la transición que vamos a descargar Pero para que ustedes la puedan buscar Simplemente tienen que ir a plantilla de video, Premiere Pro Y acá van a poder buscar Turn Paper Directamente Y acá la tenemos Es la que está en la segunda fila Así que simplemente hacemos clic Vemos que es exactamente lo mismo Que vieron en la intro que hice Y acá sí, simplemente la descargamos Y listo Y ya la podemos empezar a utilizar Le voy a mostrar cómo utilizarlo Van a ver que es súper súper fácil Acá una vez que nos descargamos Vamos a ver que tenemos por un lado En resolución 4K Y por el otro también en 1080 Yo voy a abrir el de 4K Porque es simplemente El proyecto en sí ya está hecho en 4K Así que abro el de 4K Vale aclarar que en Premiere Pro Podemos tener varios proyectos abiertos Al mismo tiempo Así que no hay problema Si hacemos doble clic Y teníamos otro proyecto ya abierto Entonces para eso Una vez que abrimos este proyecto Que descargamos de Envato Elements Vamos a ver que tenemos una carpeta Que se llama Turn Paper Transitions Acá vamos a ver que tenemos otras carpetas Por un lado tenemos una que se llama Fast Otra Normal y otra Slow Que simplemente es la duración de la transición Vamos a ir a la Normal Y vamos a hacer clic Por ejemplo en la primera Hacemos doble clic Y vamos a ver que Se nos abre la pestaña Se nos abre la secuencia Y tenemos estas capas Simplemente tenemos que seleccionarlas a todas Y vamos a hacer Control C Y vamos de vuelta A donde teníamos O a donde queremos Aplicar la transición Tecleamos Control V Para poder pegar la transición Y vemos que estas capas De acá arriba Tiene un punto Es decir están marcadas Eso significa En donde tiene que ir Un video Y en donde tiene que ir El otro Vamos a ver La voy a posicionar Más o menos por acá Acá tiene Estas también Estas transiciones Tienen efecto de sonido Así que eso también Es un plus Y vemos que Justo acá Empieza un video Y acá termina el otro Entonces ahí es Donde tiene que ir La transición Y simplemente ya está Una vez que posicionamos eso Apretamos Play Y vamos a ver que Ya tenemos La transición lista Como ven Es muy muy fácil Así si quieren Hacemos otra Por ejemplo Agarramos el 3 Hacemos doble clic Copio todo esto Voy A donde quiero pegarla Por ejemplo acá Y simplemente la posiciona Es decir Agarro el marcador Y me fijo Donde va Ahí me pase Acá Vuelvo A apretar Play Y ahí vemos que tenemos Ya lista la transición Como vieron El tiempo que nos hizo Ahorrar es bestial Así que Recomiendo muchísimo Utilizar este tipo De templates Que nos ayuden A dar un valor Agregado A nuestro proyecto Y ahora le voy a mostrar Cómo utilizar El template Que armé Directamente Para ustedes Para eso van a ir A la descripción Y van a descargar Estas transiciones Que les voy a regalar Y una vez que la descarguen Van a ver que Tenemos Estas 3 carpetas Que cada una Es una transición Entonces Vamos a ir a la primera Por ejemplo Y vamos a seleccionar Todos estos videos Y lo arrastramos Directamente Al timeline Primero lo que tenemos Que hacer es Posicionar la capa Una arriba de otra Así que simplemente Agarramos la capa 2 Y la posicionamos Arriba de la capa 1 Y lo mismo Con la 3 Y esto lo ubicamos En donde queremos Hacer la transición Por ejemplo En este clip Yo lo voy a estirar Como ven Esta también es la duración De la transición En este caso Duran bastante Más tiempo Así que vamos a agarrar Un video Por ejemplo Este lo voy a estirar Un poco más Por ahí Y si ustedes vieron El video de transiciones Mate que armé Esto es muy muy parecido Entonces para eso Voy a agarrar Este otro video Lo voy a posicionar Abajo Es decir Justo acá En esta parte Se va a empezar A hacer la transición Entonces posicionamos Un video arriba Y otro video abajo Así tal cual Como lo estoy haciendo En este caso Y en esta capa En la capa En la capa 3 En donde está El papel roto En donde vemos Este tipo de overlay Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir a Controles de efecto Y vamos a poner En modo de fusión Vamos a seleccionar Luz suave Y acá Vamos a buscar El efecto Vamos a ir a efectos Y vamos a buscar El efecto Que se llama Incrustación por pista mate Así que lo seleccionamos Y lo posicionamos Arriba del primer clip Es decir Del primer video Y una vez que Ya está listo esto Lo que hacemos Esto lo voy a agrandar un poco Para que se pueda ver Vamos a poner En mate Acá vemos que tenemos Un parámetro Que se llama mate Y entonces vamos a seleccionar Justo en donde está La capa 1 Es decir La MT Capa 1 En este caso La MT Capa 1 Se encuentra En la posición B4 Entonces simplemente Volvemos Hacemos clic En donde pusimos El efecto En mate Vamos a poner La 4 Y acá vamos a poner Bueno acá lo podemos Podríamos hacer Por luminancia mate Por alfa mate Ustedes tienen que ir viendo A ver que les queda mejor Pero así Les voy a mostrar Exactamente Como lo armé yo En este caso Como ven Ahí ya se genera La transición Queda algo raro Pero esto es simplemente Porque tenemos que hacer Clic acá En invertir Y ahora vemos Cómo queda El efecto Queda muy bien A mi me encanta El resultado Así que vamos a agarrar Otra Por ejemplo La transición Número 3 Hago lo mismo Selecciono Y arrastro Me fijo Cual es la capa De Esta sería Como la capa mate Esta sería La capa de Overlay Y esta sería La capa final Donde están Los cortes Y demás Así que En la capa De Overlay Lo que vamos a hacer Es ponerla En luz suave En modo de fusión Luz suave Y la posicionamos Arriba de capa 1 Y esta También Entonces Ahora Simplemente Agarramos Los clips Con los cuales Queremos hacer La transición Por ejemplo Este Lo voy a estirar Voy a poner así Tal cual Y esta La posiciono Acá abajo Vamos a Buscar el efecto Incrustación Por pista mate Lo seleccionamos Y Acá Hacemos exactamente Lo mismo En compuesto usado Vamos a poner Luminancia mate Y En video Vamos a poner Video 4 Y ahora vamos a ver Cómo queda Ah En este caso Como ven Acá Tengo El MT Kappa 1 Es decir La pista mate La tengo En la número 3 Así que MD4 Va 3 Y también Seleccionamos Invertir Y ahora si Ya tendríamos Lista La transición Lo que podríamos hacer Es agregarle Algunos Overlines Como hice En la intro De este video Para eso Podemos irlo a buscar También a Envato Elements Como por ejemplo En video de stock Si ponemos Film Burn Vamos a ver Vamos a encontrar Un montón De filtros O de overlays Que le podemos poner A nuestros proyectos Que la verdad Que están Excelentes Yo me había guardado Si no me equivoco Alguno Que había descargado Como por ejemplo Este Que lo podemos utilizar Tranquilamente Como overlays Arriba De los Efectos De papel roto Que hicimos Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Este Y vamos a ver Acá me descargué Uno que trae Varias carpetas Vamos a buscar Alguno y vamos a ver Cómo queda Por ejemplo Vamos a ver Este Que tal Ese no me gusta Mucho Vamos a ver Otro Ese tampoco En si hay que ver Cómo queda Porque a veces Uno buscando Parece que no queda Pero el resultado Queda muy bien Vamos a agregar este Y acá vamos a poner Modo pantalla Y vamos a Agrandarlo Porque está En Full HD Solamente Vamos a poner 200 Ahí creo que Me gusta Bastante Y así pueden jugar Ustedes Con la cantidad De overlays Que se pueden descargar Directamente Desde Envato Como ven Por un lado Lo podemos hacer De esta forma Y por el otro Lo podemos Hacer de esta otra Descargando directamente El template Desde Envato Elements La verdad es que Ambas me gustan mucho Pero en este caso Creo que El efecto Está mejor logrado En el template Que nos descargamos Desde Envato Así que Ustedes Se fijarán Si quieren Realizar la suscripción Para buscar Este tipo De tradiciones Que la verdad Que no es la única Hay muchas más Pero bueno Esta me gustó Mucho Para este ejemplo Y después Por otro También pueden Hacer esta transición Completamente gratis Con el pack Que dejo abajo Muy bien chicos Hasta acá El video de hoy Si te gusta Este contenido Suscríbete Al canal Dejame un like Y nosotros nos vemos En un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!